Que tan linda, tan linda que Yo quisiera sacarla de mi mente La quisiera sacar del corazón Llegaste a mi vida de repente Que si eres bonita, claro, eres muy bonita Ya no sé qué está pasando con mi vida Si lo que hago es pensar en ti ¿Será que me estoy enamorando? No está fácil para mí Tu mirada robó mi corazón Tu mirada se apoderó de mí Ay, y ojalá que tú sientas lo mismo por mí Esa mariposa en la barriga, sabrosa Ya no sé qué está pasando con mi vida Si ya te amo, yo siento que te amo Pero si vivieras en mi mente, serías feliz Son puros pajaritos, es hermoso y es bonito Pero solo aquí hay un culpable Y es tu mirada Y es tu mirada Tu mirada Y es que me lleva al cielo, es un cuantico de hadas Tu mirada Que es culpable, son culpable, son culpables y ya está Y hay que meter la pereza Porque asesinan, porque asesinan, asesinan Y que no me mira, que no me mira, que no me mira Y que no me mira, que no me mira, que no me mira Pero acá te huele sabroso Es que huele sabroso Es que huele sabroso Mira, porno Y ese pianito RMI de los años 1600 Es donde lo sacaste, chico Mira, porno Robó mi corazón Mira, porno Se apoderó de mí Y ojalá que tú sientas lo mismo por mí, mamita Pa' que tú veas